hola gente les doy la bienvenida a un nuevo canal y bueno aquí les traigo el primer coliseo con steamer se llama hay no más es 199 y estamos con un srán 199 y un yo puka 200 contra un srán 199 una okra 199 y un sacro 195 que jode un poquito pero bueno en fin la partida comienza pues muy normal un srán colocando sus trampas se vuelve invisible todo muy común y pues como nosotros también tenemos un srán pues él también hace de las suyas y empieza a hacerse un poquito invisible se come en la trampa de pm y empieza a joder un poco también vemos que el combate está parejo no hay tanta diferencia además del sacro de 195 pero está full vida y bueno también la ocra empieza su jugada se da un poco de alcance se posiciona y pues se da un poco de daño y claro me como un absorbente de 500 como vemos pues la partida va muy bien hasta ahora ya todo muy normal sufriendo daños y nuestro yo puka pues invoca un dopeul se da daños y termina su turno pues aquí vemos que el dopeul va y jode un poco a la ocra y al sacro y bueno pues aquí estábamos viendo de que todo iba muy común pero también estaba pensando de que iba a ir con la guardiana pese a que nos iban a joder un poco por la ocra entonces bueno actualizando la guardiana aquí vemos que el sacro invoca la espada pensando que nos iba a joder pero no nos va se da un poquitico de combate con el dopeul invoca la guardiana la evoluciono me posiciono detrás de ella y pues nada le doy corazas a salina porque de igual forma no tenía como dar y el estron está un poco escondido y bueno acá culmino mi turno me curo un poco y bueno sigue el estron enemigo haciendo de las suyas todo muy normal empieza a lanzar sus venenos claro a la steamer que dijeron claro la steamer va a curar pues vamos por ella entonces bueno acá vieron que empieza a fastidiar un poco con los venenos y bueno aquí nuestro estrodan empieza a armar un pequeño carrusel y pues es algo que empezó a servir luego en el combate que ya lo van a ver aquí el ram se come un veneno se posiciona un poco aquí la ocra pues vemos hace su típica jugada de ocra y bueno me jode un poco y como sus absorbentes y pues todo muy normal aquí nuestro yopuka por cierto un buen yopuka osea potencia y como pueden ver me sopla como para que la guardiana me cure del siguiente turno aquí alisa el destino y subo un poco y como pueden ver amigos aquí la ocra se posicionó perfectamente ahí fue clave para lo siguiente que va a ocurrir aquí vemos que el sacro empieza como que a ver un poco que va a hacer pero es muy obvio de que va a ir por mi entonces claro coloco una sana para como quien dice para que queda atrapada la steamer cambia conmigo y se hace detrás de la guardiana pero no cuentan con que marea la tengo al 6 y me cambio por la ocra y le doy un golpecito muy bonito y bueno me posiciono detrás de la sana pensando que era nivel 6 que tenía bastante vida y coloco la torreta detrás del dopeul como para que no se libere y no había caído en cuenta de que la sana era nivel 1 entonces aquí vemos que el sran le empieza a decir al jop de que si el si podía matar si debilitaba la ocra lo mataba y como vemos el sran pues se come las trampas o las bajas de nuestro sran y lo debilita un poco y pues va por mi con cara dura y me pega dos estafas y me dejan bastante tocado y bueno entonces aquí nuestro sran pues decide ir por el sran y bueno le dan bastante duro aquí vemos una infravisión de 756 otra de 900 y el sran esta bastante obvio acá el sran me hace invisible intentando salvarme y bueno aquí vemos la ocra le da un tagazo a la esa novia pensaba que era nivel 6 y tenia mas vida y claro me pega y luego me empuja pero lo bueno es que no saben muy bien con esa actitud donde estoy entonces aquí llega nuestro yo amado yopuka y hace las suyas creo que fue un buen golpe que le haya dado a este sran ademas esta un poco sin vida y pues fue super bien ese golpe aquí vemos que le dan las espadas del juicio que terminan matandolo y le pega un poco a la ocra con una llamilla vemos que nuestro sacro es como que de golpes crítico perdon yopuka bueno acá empieza el dopeo la joder un poco el sacro el sacro cree que estoy en linea me atrae pues piensa que me atrae y pega un pie de sacro y lo bueno es que no me había visto entonces entonces eso esta muy bien pero bueno aquí vemos el sacro le da un poquito de ayuda a la ocra le da sacrificio y bueno acá pregunto que si me escondo o pego entonces me dicen que pegara entonces bueno me voy por el sacro y claro como no tenía configurado el mando de el mando de teclado para dar cuerpo a cuerpo lastimosamente no pude dar entonces bueno llego y me doy escafandra le pego un avistamiento y ahí pueden ver que no me cambiaba el cosito para los hechizos para pegar con arma y entonces el tiempo no me da y bueno ahí culmina mi tiempo entonces creo que fue por un poquito de lag y bueno acá vemos que Sran empuja la espada para que no juega un poco y y se va por la ocra y le pega sus buenos golpes que se le ven reflejados al sacro que queda muy tocado por cierto aquí le toca nuestra Sran perdón ocra llega y me debilita y claro va y corre pero se acorrala y le pega un exorbente a nuestro Sran y bueno aquí vemos a continuación el tremendo golpe que le pega el Yopuka al sacro que el Erran le señala que le pegue al sacro y miren amigos que gran golpe pum un martillo de los idos 1400 con golpe crítico nuestro Yopuka se precipita lanza espada del destino unos mil y luego con unas llamillas que vamos a decir que lo dejo muy tocado y bueno pues aquí vemos que nosotros tenemos la ventaja el Sran aún aguanta nuestro Yopuka está entero y el sacro está muy debilitado y la Sran pues está a su mitad de vida aquí el sacro pues intenta debilitar un poco nuestro Yopuka le quita unos aproximadamente unos mil de vida y bueno acá nuestro Sran termina de rematar el sacro debido al sacrificio que le dio a la Okra con unos 700 de vida le quita y bueno acá sigue la Okra vemos que nuestro RAN quita bastante lastimosamente morí de primero pero bueno pero bueno todo está bien aquí vemos que la partida está más que ganada ya solamente falta que nuestro Yopuka vaya y joda un poquito para que luego nuestro Sran termine su trabajo como asesino aquí vemos que le pega una tempestad de potencia y nuestro topeul va a ser las suyas y bueno aquí les van a terminar la partida y bueno amigos espero que les haya gustado como a mí me gustó y espero que se suscriban leen manito arriba para más apoyo chao